Puerto Mediterráneo adapta su proyecto a la apuesta tecnológica de Paterna. Se convertirá en el primer centro smart de Europa y vendrá con un cambio de nombre. La Cordá de Paterna ha sido proclamada única fiesta de interés nacional relacionada con la pólvora y el fuego. Paterna fomenta el empleo entre los menores de 30 años a través del Fondo de Garantía Juvenil, una iniciativa para que reciban ofertas de empleo o formación. Paterna celebra 10 años de la Defensoría del Vecino con unas jornadas para impulsar esta figura. Avidale Paterna te espera a partir de esta noche en la Feria del Comercio 2017. Nos vemos el próximo viernes con más noticias en Home TV, tu canal en Paterna.